El Rincón de Manuel Estamos nuevamente acá con Marco analizando lo que ha sido la coyuntura estamos en el mes de septiembre esta semana ha sido especialmente noticiosa, importante además de lo que significa la fecha de septiembre lo hace septiembre, lo que fue el golpe de estado hoy día los grupos de poder el bloque dominante nos ha puesto en la agenda una agenda mediática una agenda que es una operación de envergadura la cual tiene como objetivo producto de un hecho puntual lo que se ha denominado el bombazo en la afuera del metro ponernos la criminalización del movimiento social y llevar adelante una serie de iniciativas que tienen que ver con esta idea Marco de ampliar las policías de tener mayores contingentes hemos tenido una situación también importante es importante que ha tenido tal impacto esta operación mediática que ha hecho que sectores de izquierda corran inmediatamente a condenar sin pensar y sin analizar el significado que tiene esta operación y aparecen apoyando la agenda mediática del gobierno que al final tiene como objetivo mejorar la ley antiterrorista y a llegar la mayor cantidad de recursos para la criminalización del movimiento social y en esa perspectiva Marco el movimiento patriótico Manuel Rodríguez su dirección ha sacado una declaración donde ha puesto la mirada que tenemos los rodriguistas en relación a esta operación mediática de envergadura que está siendo un bloque dominante Sí, yo creo que en lo fundamental hemos visto que una gran cantidad yo diría toda la élite política de este bloque hegemónico que ha gobernado durante estos años y que viene gobernando más de 41 años y eso es lo concreto ha salido a tratar de asustar, intimidar a la gente en general al pueblo chileno y en segundo lugar como objetivo principal inhibir y tratar de destruir el movimiento social eso es lo que cuando uno llama montaje pareciera que que son como frases repetidas pero es que repetidas la historia que han hecho de montajes lo señalábamos el otro día ante la prensa decíamos Arboe se ha convertido en uno de los principales analistas del trabajo informaciones de inteligencia y Arboe hizo el ridículo tratando de crear un montaje en la Universidad de Santiago en Lausage no hay que dejar de recordar esos elementos esas situaciones para que uno pueda tener hacer un análisis más profundo de lo que está pasando pero para ejemplificar no debemos olvidar como Arboe expuso en la moneda los sables de un grupo baile y le quitó los elementos químicos con los que trabajaban los profesores en la universidad y que tuvieron que ir a pedirlo a la moneda devuélvanos los sables para poder seguir bailando entonces si uno ve el caso Bomba también donde sin mayor antecedente que al final demuestra incluso que son indemnizados se trata de vincular una gran cantidad de personas en eso cientos de personas porque yo recuerdo que incluso yo estaba dentro de los que fueron investigados por el caso Bomba y salgo como el número setenta y tanto o setenta y dos de lo investigado eran ciertos lo concreto que todo esto Peñalillo el director de la ANI Villalob que no hay que olvidar que fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad Manu Aleui Belisario Velasco ahora último que sale él señala por ejemplo que la ley antiterrorista no es el problema no es que se amara la ley antiterrorista sino que hay que generar una para estas condiciones no es porque lo haya hecho la dictadura la ley antiterrorista es una ley restrictiva bueno resumiendo nosotros lo que pensamos es que aquí hay un montaje independientemente del hecho propiamente tal hay un montaje que logra cambiar la agenda política del país y nos pone a todos a los de punta arena y a los de arica nos pone a pensar en el terror en el pánico en el miedo a través de eso lograr imponer leyes generar una opinión pública un sentido común que permita imponer las leyes sin mayores complicaciones y hace factible de que se genere una gran cantidad de trabajo de inteligencia que están en manos de los servidores del modelo o sea carabineros generan una nueva jefatura de inteligencia policial se destinan una gran cantidad de recursos se destinan una gran cantidad de agentes medios y medios materiales e individuos para para la lucha contra que porque lo que dice la presidenta de la república lo que dicen los ministros lo que dicen los analistas de inteligencia son pequeños grupos de individuos desadaptados sociales que hacen acciones con carácter terrorista entonces uno debería preguntarse hacia donde va dirigida la gran cantidad de información que se obtiene con todos estos medios y personal que se destina al trabajo de inteligencia y es ahí donde no nos cabe duda no nos cabe duda a nosotros de que la gran mayoría de ese trabajo de información va destinado a los movimientos sociales a los dirigentes y termino diciendo lo siguiente se va a aprobar una ley donde la ANI ahora va a poder tener agentes encubiertos yo creo que el mundo social el movimiento popular debe contrarrestar eso o sea aquel que tenga antecedente de de agentes encubiertos indagando en el mundo social indagando en el mundo estudiantil poblacional de trabajadores aquel que sepa de intervenciones telefónicas de seguimiento debe colocarlo al servicio de la opinión pública y del movimiento popular o sea digo denunciar aquellos que sapean aquellos que andan detrás de la información con la intención de inhibir y destruir eso en definitiva lo que intenta señalar esta declaración es evidente de que un hecho donde los trabajadores salgan perjudicados los rodriguistas no hemos estado involucrados en eso o no hemos tenido nunca la intención de provocar una acción de ese tipo así lo demuestra nuestra lucha contra la dictadura pero es evidente de que aquí se generó un estado de ánimo tendiente a que todo el mundo criminalizar no solamente una acción determinada sino que el mundo social si es importante también destacar que se van incorporando nuevos conceptos para la criminalización del movimiento social se plantea este término que anoche se planteaba en tolerancia cero la famosa pesca de arrastre que para qué es la pesca de arrastre es para meterse a las universidades para meterse al movimiento social de pobladores y poder criminalizar a importantes sectores que hoy día se movilizan en función de sus demandas e incluso inhibirlo de formas de lucha de rebeldía que tienen que ver con la forma como ellos se expresan y como han sido marginados de las políticas públicas de las políticas sociales son los postergados del modelo entonces ¿qué decimos nosotros los rodriguistas? ¿qué planteamos? que el movimiento social no se debe inhibir de niveles de rebeldía e incluso de desobediencia tenemos el caso de Feirina tenemos el caso de Aysén tenemos el caso de Punta Arena en el marco de lo que es la movilización social no podemos inhibirnos no podemos volver atrás no nos puede este aparato criminalizador del movimiento social inmovilizar y por lo tanto la lucha tiene que continuar no podemos no podemos si paramos indudablemente que lo que ha instalado el movimiento social en la calle con las demandas sociales va a producirse un resuceso y se va a dar esto de la política de los acuerdos de la cocina donde al final es que pierde el movimiento social y yo creo Lucho que los compañeros que nos ven en el programa en el Rincón de Manuel también tienen que ir viendo y estudiando analizándolo y haciendo un aporte colectivo al trabajo este de análisis de lo que está ocurriendo en el país por ejemplo otro tema que lo vamos a tocar muy brevemente el otro tema que tú has señalado en varias discusiones y conversaciones que hemos tenido el tema de la ayuda internacional que se le pide al FBI o sea todavía aquí no se sabe aparentemente no se sabe quiénes son los responsables pero se está pidiendo que el FBI venga a descubrir a los responsables de lo que está ocurriendo acá y esto si uno va más lejos por eso es importante el análisis colectivo el que puedan hacer aquellos que nos ven aquellos que nos escuchan lo importante es ¿por qué al FBI? ¿por qué a los norteamericanos? nosotros decimos ah porque esto forma parte de la política criminalizadora imperial no es un problema individual de algún país es parte de lo que se ha tratado de criminalizar con el imperialismo norteamericano en el continente latinoamericano y eso coloco como ejemplo Venezuela en algún momento Bolivia con Santa Cruz Ecuador con los policías rebelándose contra el gobierno constituido y en fin para ni siquiera vamos a entrar a tocar lo que ocurre en el Medio Oriente con la instalación del Estado Islámico que lo hizo Estados Unidos o sea estamos pidiéndole ayuda a los instaladores del terrorismo mundial sí y un aspecto un aspecto importante es que tenemos que entender que esto es la construcción de una agenda mediática de una agenda mediática que tiene objetivos claros que está conectada con lo que está pasando en la Araucanía con la rebeldía del pueblo mapuche y que tiene objetivos y en ese marco también tenemos que tener claro que hay sectores que lucharon contra la dictadura y que hoy día son colaboracionistas del modelo y trabajan incluso en las agencias de seguridad son a la lista están incluso en actividades prácticamente represivas del movimiento social y en ese marco yo creo que es importante también destacar que nosotros rechazamos la participación de excombatientes que alguna vez participaron en la lucha contra la dictadura en estos aparatos de inteligencia incluso tenemos casos de personas que trabajan en municipios por ejemplo y que andan persiguiendo a los coleros de la feria a los comerciantes ambulantes que han llegado a ese nivel de como se llama que los conocimientos que puso el movimiento internacional en los aspectos militares para la lucha contra la dictadura nunca fueron pensados para reprimir al pueblo y para hacer esta cosa entonces yo creo que estamos cerrando esta parte del análisis y yo creo que podríamos darle un tiempo a lo que tiene que ver con lo que ha significado para el rodriguismo este mes de septiembre la importante cantidad de actividades en las cuales hemos participado tenemos que dar un registro prácticamente el 11 de septiembre estuvimos en forma simultánea en seis ciudades de Chile donde los rodriguistas junto a otras fuerzas participaron en los homenajes del 11 de septiembre junto a otras actividades empezamos empezamos el 4 creo empezamos el 4 por ahí claro claro el 4 participamos con los militantes en la conmemoración del triunfo popular después de eso continuó el día 7 en la marcha que hace todos los años los organismos de derecho humano las organizaciones de derecho humano y las organizaciones políticas esto no es una cosa particular de las organizaciones de derecho humano tampoco es parte de lo que conmemoramos todos y fuimos hasta el cementerio nuestra consigna desde hace años está haciendo el pueblo se mueve al patio 29 producto de la institucionalización casi gubernativa que va teniendo la actividad que se hacía antes y que era un partícipe todo pero ahora a la actividad se llevan los ministros se llevan los diputados se llevan o sea nosotros hemos ido al patio 29 y hemos estado preponando como lo ha hecho mucha gente durante mucho tiempo le hemos estado poniendo más énfasis porque pensamos que allí está el movimiento popular y que debe juntarse el movimiento popular ahí de forma independiente autónoma donde todos tienen derecho a expresar su opinión y sus palabras y no están pauteados por nadie ni tienen que estar rindiéndole pleitesía ni agradecimiento a nadie porque esta es una construcción la lucha del pueblo chileno contra la dictadura es una cosa que nos corresponde a todos y nosotros vamos a elevar en el patio 29 y así como se hacen distintos en otros lugares vamos a elevar la condición de aquellos que cayeron a rendir homenaje a aquellos que cayeron tratando de construir una sociedad mejor nosotros vamos a a rendir homenaje a los combatientes por ese intento de sociedad mejor y no vamos a a buscar la victimización de la que se ha tratado de hacer durante este último tiempo de aquellos que cayeron por lo tanto y te coloco otro ejemplo muy rápido como la conmemoración de los cinco compadres de niños desaparecidos que ahí conmemoramos a todos en el cuartel Borgoño que lo hicimos con la presencia de organizaciones distinta gente compañeros nos acompañan que ahora vamos a empezar a hacer en las tardes antes lo hacíamos en la mañana llegamos al cuartel con las fotos en fin un homenaje muy hermoso de mucho contenido y también justo con eso el homenaje en invitar a los compañeros Sembrando Socialismo para participar en una actividad de la instalación de la idea de la vida con un árbol de la vida y fuimos allá y fuimos a entregarle en la tumba perdón en el monumento de Allende a poner el árbol justo a los compañeros y le agradecemos que nos hayan permitido estar y el 11 de septiembre los compañeros participamos en una marcha que yo creo que se ha convertido en un hito importante de la conmemoración combativa revolucionaria de rebeldía del 11 de septiembre con la consigna el 11 se marcha el 11 y hemos ido desde Ahumada con la Alameda caminando por la Alameda hacia el estadio Víctor Jara donde han hecho uso de la palabra una gran cantidad de compañeros donde los diablos rojos estos que nos acompañaron hicieron una performance extraordinaria con las canciones de Víctor Jara en el lugar donde se asesinó a Víctor Jara donde los trabajadores del estadio Víctor Jara junto a los funcionarios nos permitieron estar allí y rendir homenaje adentro y después las poblaciones donde fuimos a participar de distintas formas en distintas barricadas en la población mía en la población del otro y creo que son que subió la calidad nadie ahora puede alegar no se pudo usar el 11 de septiembre para decir que fue un saqueo que fue esto que fue lo otro porque en todos los lugares donde se conmemoró el 11 de septiembre se levantó una barricada por la indignación por la impotencia que significa que aquellos que estamos rindiendo homenaje que lucharon por tener una sociedad distinta hoy día nos encontramos en una sociedad absolutamente contraria a los deseos la esperanza las aspiraciones que tenían esa generación que luchó y murió por el bueno marco tenemos que decir que este 11 de septiembre saludar a los compañeros de la serena que hicieron un acto todo esto lo que hemos hecho lo hemos hecho no lo hemos hecho solo lo hemos hecho con nuestra fuerza con los compañeros de otras organizaciones saludar a los compañeros de la serena en Quilpue Valparaíso Puerto Mon Puerto Mon Concepción y Santiago por supuesto y un saludo a los compañeros en este mes de septiembre este mes combativo de lucha y que siga el rodriguismo expandiéndose en las luchas de nuestro pueblo y este espacio El Rincón de Manuel es un espacio más también de las luchas de nuestro pueblo en el cual vamos a seguir estando presentes Bienvenidos al Rincón de Manuel hoy día nos encontramos con dos invitados nos encontramos en el estudio de la TV Rodriguista Casa Bolívar y estamos a instantes de iniciar un ciclo de documentales el cual titula hoy día El cauce del agua y hoy día nos encontramos con los protagonistas tanto con la productora la cineasta y el compañero que hace la música nos encontramos estamos con Marta Hatzler y Daniel Madera ¿Cómo están? Bien gracias para invitarnos Bueno cuéntenos un poco a los que hoy día nos ven ¿Cómo surgió la idea de este documental? Entiendo que es un documental que se hizo en el sur de Chile que tiene que ver con el tema del agua y que tiene que ver con la lucha que están dando parte del movimiento social y ambiental en Chile y que además una lucha que abarca el continente entero Bueno yo quería hacer un documental acá en Latinoamérica esa era la primera idea tenía un amigo que caminaba hace muchos años desde su pueblo en Austria hacia Tokio pasando por la Patagonia y siempre hablaba de la Patagonia mágica de la Patagonia mágica de la Patagonia mágica y decidimos en algún momento de hacer ese viaje juntos él quería volver y pasar más tiempo en algunos lugares que antes tuvo que pasar muy rápido por su caminata porque no puedes caminar tantos kilómetros en un día y yo dije ya vamos juntos y yo sentía que ahí voy a encontrar el tema de mi documental y luego cuando llegamos también el tema de los mapuches era parte de eso y justamente en Pucón donde nos invitaron a participar en una cabalgata de los mapuches también nos hablaban de los ríos en el sur de los ríos hermosos en ese paisaje tan silvestre pero también que puede ser que algún día van a dejar existir por los temas de represas y de ya de otras formas del desarrollo que quieren hacer en el sur acá en Chile y ya dijimos ahí vamos y eso va a ser el tema del documental y ya me enamoré con el pasaje Emanuel este documental entiendo que lo van a presentar es un estreno que se hace acá en Chile el impacto que va a tener el trabajo que ustedes han realizado en en los que conocemos la Patagonia a través de postales a través de que es un territorio virgen y en la última reserva ecológica del sur de Chile ¿qué impacto va a tener por ejemplo o como vieron ustedes estos megaproyectos que son las represas que se pretenden instalar en la vida del medio ambiente y de las personas que habitan allá? Mira yo creo que mi opinión o sea a ver lo que quiere mostrar el documental es la situación que se vive ahí y la la realidad ¿ya? no la realidad de que quieran poner una represa sino que ¿por qué quieren poner una represa? o sea significa que el mundo se está sobre desarrollando está llegando a un a un límite y entonces estamos teniendo que hacer represa en zonas que que ahí no va a quedar nada y va a afectar entonces eso es lo que quiere mostrar el documental ¿qué podemos hacer? o mostrarnos la cruda realidad que ese paisaje que realmente es hermoso esa tierra realmente hermosa está siendo dañada y está siendo dañada y amenazada porque nosotros queremos mucha energía o mucho desarrollo y lo que quiere mostrar el documental es muy muy sutil o sea no hay una forma así de denunciar ¿ya? sino que mostrar mira esto está pasando y sobre todo para la gente en Europa y para acá en Chile las veces que lo han mostrado acá hemos visto que a la gente le ha tocado y que empiezan a pensar y que es eso es si queremos que 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 la Patagonia no sea tocado nosotros tenemos que empezar a reducir nuestra forma de vivir y cambiar nuestra forma de vivir hay una mujer mapuche que habla en el documental y ella dice cualquier impacto grande que se haga que se haga en la tierra eso va a tener un impacto y eso tenemos que de eso tenemos que pensar cualquier impacto grande entonces bueno este ¿qué le diría tú a los que nos están viendo? ¿cuál sería tu invitación? ¿qué le haría a los que van a ver el documental? a los que tenemos esta idea de la postal ¿qué es lo que hay que preservar allá? ¿qué es lo que perderíamos con con este desarrollo este desarrollo sin límites este desarrollo que está en base al lucro infinito que abrimos los ojos para la belleza que hay y si vemos esa belleza esa riqueza que hay en el mundo eso puede ser la naturaleza puede ser la amistad que eso cuando cuando abres los ojos y ves esa belleza ¿cómo vas a distribuirlo? que nosotros como en la vida cotidiana muchas veces corremos 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 pero paramos un momento abrimos los ojos y pensamos eso nomás ¿y tú Edgar? bueno o sea le doy toda la razón en esa parte en esa parte y creo que da un impacto o sea es obvio que uno ve la película y no es como estar allá pero creo que cuando uno está allá uno se hace la pregunta quién soy yo en esta tierra quiénes somos nosotros los seres humanos y que estamos haciendo algo mal porque si no no estaría planteando esa situación ahí y en toda la tierra y creo que eso eso es lo que la gente que vivimos en las ciudades hemos ido olvidando eso y creo que las comunidades mapuches tienen eso es porque están ahí porque viven muy cerca de la tierra es porque por eso ellos no quieren que suceda eso y no hay una explicación en realidad porque tiene que suceder es una cosa solamente de desarrollo que va a un infinito que todos sabemos que no puede funcionar bueno yo quiero agradecerle que hayan estado en el rincón de Manuel sabemos que en un instante va a ser el estreno de la Casa Bolívar de este documental El cauce del agua en el cauce de la vida en el cauce de la vida y invitarlo a a seguir difundiendo a través de su trabajo a través de este documental la belleza de la Patagonia y el impacto que tendría estos proyectos energéticos de mega belleza en el sur de Chile que tendría que la belleza de la vida y el impacto de la vida en el cauce de la vida y el impacto de la vida en el cauce de la vida Gracias.